Yo le dije, ¿qué pasó con tus maestros? Y es que me hacían en mi colita. ¡Cortilla! ¡Cortilla! Este kinder sale a la luz pública luego de que el abogado comenta que precisamente ya se cuentan con dos investigaciones en contra de la misma persona que está señalada. Yo sí lo señalo a Eliseo González Cañas como el culpable de la pederastía que sufrieron estos delitos los niños. El caso de la pequeña Kim sigue dando de qué hablar como se lo presentamos en exclusiva. Su abogado nos informó que hay otra víctima de hace ocho años y hoy mi compañera Maite López entrevistó al abogado de ese pequeño que fue víctima cuando tenía apenas cuatro años. Voy contigo, Maite. Buenas tardes. ¿Qué tal, Cristal? Muy buenas tardes. Te saludo a ti y a tu auditorio desde aquí, desde Mexicali. Baja California, donde tuvimos la oportunidad de platicar con el abogado Arturo Verdugo, con quien nos contó al respecto de este segundo caso, este segundo hecho, donde se le señala a Eliseo N, por supuesto, abuso sexual, en este caso cometido en el año 2016. Este personaje es el mismo administrativo que está señalado por el caso de abuso sexual en la niña Kim, esta niña que lo denunciara hace apenas un mes aquí en un kinder de Mexicali. Vamos a escuchar lo que nos dijo el abogado. Yo sí lo señalo a Eliseo González Cañas como el culpable de la pedofilia, de la pederastía, que sufrieron estos delitos los niños. Si el Ministerio Público sigue siendo omiso en su obligación de hacer su trabajo para procurar justicia a estas personas y solicitar la audiencia inicial para la vinculación, el licenciado Castilla y yo vamos a vernos la necesidad de solicitarle a un juez de control que se lo ordene. Cristal, cabe decir que el abogado de la segunda víctima de esta que surgió durante 2016 mencionó que ya unió esfuerzos con el abogado de Kim, el licenciado Cuauhtémoc Castilla Gracia, a quien ya conocemos a través de estas cámaras y micrófonos. Esto derivado de que hay muchos aspectos que pueden empatar en una carpeta de investigación que pueda ser conjunta y llevada ante un juez para que puedan otorgar la vinculación a proceso de este sujeto que está señalado directamente en ambas carpetas por los dos niños, tanto Kim como el otro niño de cuatro años de edad, lo que pudiera dar elementos sólidos para que tengan justicia estos dos menores y en caso de que resultasen otras situaciones similares, pues sean denunciadas. Este es el reporte, Cristal, le daremos seguimiento. Yo regreso contigo al estudio. Claro que sí, seguimos pendientes, Maite, y como bien dice el abogado, uniendo esfuerzos, sumándose. A ver si de esta forma ambos obtienen justicia, ¿qué es lo que se busca en estos casos? Hace un par de horas platiqué aquí con el abogado de la familia de Kim. Escuche esto. Porque simplemente de la propia declaración de la víctima de 2016, él manifiesta que cuando ocurre el hecho había tres niños más presentes en el lugar del hecho. Más adelante le voy a tener toda esta conversación y también buscamos a las autoridades educativas de Baja California. Ya verá cuál fue su respuesta. Quedamos pendientes. Mientras tanto, vámonos a otra información. Cien elementos del ejército llegaron este jueves a Sinaloa. A más de un mes ya de que iniciara la ola de violencia que aquí le he estado reportando, llegaron vía aérea provenientes de la Ciudad de México. Esto con la finalidad de apoyar al personal y despliegue que autoridades de los tres órdenes de gobierno mantienen en Culiacán y otros municipios del estado. Vamos a ver qué tan efectivo resulta este operativo ya reforzado. Sin embargo, Culiacán, por lo pronto, sigue igual. Amaneció con al menos tres bloqueos, quema de vehículos, robos a comercios y sucursales bancarias y las autoridades confirmaron también el despojo de varios autos. Además, hombres armados sometieron al personal de seguridad de una plaza comercial y se llevaron la mercancía. Y mire, vámonos de Culiacán a Tabasco, donde la situación no es tan distinta, es similar. Aquí le conté la ola de robos, la quema de vehículos que ocurrieron este jueves. Cristo Ramírez, tú estás ahí. ¿Cómo amaneció Villahermosa? Cuéntanos. Buenas tardes, Cristal. Pues efectivamente, después de la jornada violenta que se vivió el día de ayer aquí en Tabasco, algunos de los comercios han decidido ya abrir sus cortinas y recibir al público en general. Esta cadena de abarrotes como la que podemos ver a mis espaldas fue una de las más afectadas. En algunos puntos de la ciudad fueron quemados y atacados. Tenemos esta cadena de supers locales y podemos ver que hoy la gente ya está haciendo sus compras con normalidad, así como en diferentes locales y comercios de la ciudad de Villahermosa. Hasta el momento, el gobierno del estado no ha contabilizado el número de ataques que se registraron el día de ayer, sin embargo, se informó que esta mañana todavía hubo brotes de violencia. Se localizó un auto incinerado con restos humanos, al igual diferentes mensajes presuntamente pertenecientes emitidos por la delincuencia organizada. En uno de ellos también se encontraron restos humanos. Los operativos continúan aquí en Villahermosa, Tabasco, por parte de las autoridades federales y locales, quienes buscan que la tranquilidad regrese aquí a la entidad Cristal. Gracias, Cristo, por el reporte. La violencia generada por el crimen organizado en nuestro país está imparable. Otro estado que se mantiene como foco rojo es Guerrero. Aquí hablamos, ¿se acuerda del asesinato del alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos? Así marcharon este jueves ayer para pedir justicia tras su asesinato. Alrededor de mil personas marcharon en Chilpancingo para exigir justicia por el asesinato del alcalde Alejandro Arcos y paz para la ciudad. Avanzaron por casi tres kilómetros. Al final, realizaron un mitin donde hicieron un llamado. Solicitamos parar la campaña de desprestigio que se ha iniciado a través de medios de comunicación nacional. Alejandro Arcos, catalán, siempre trabajó honrada y honestamente. No vamos a permitir que se siga difamando y denigrando a un gran hombre. En la movilización no estuvieron presentes líderes de partidos ni familiares de Alejandro Arcos. Mientras tanto, Chilpancingo regresa a la vida cotidiana, pero tras el homicidio del alcalde, el temor está presente. Hay ese sentir de miedo, pero hay que seguir trabajando, hay que salir por necesidad a trabajar también. Así que a seguirle dando, seguir trabajando, seguir caminando y con este clamor de justicia. ¡No queremos, no queremos, no queremos, no queremos, no queremos! Y en el Estado de México la cosa no está nada mejor. En Coacalco también se organizaron para protestar contra la inseguridad, asesinatos, balaceras. Pero, Ángeles Velasco, ¿qué pasó con esta marcha? Cuéntanos, buena tarde. Buenas tardes, Cristian. Nos encontramos en el municipio de Coacalco, en donde estaba convocada una marcha por parte de los vecinos ante la inseguridad que están viviendo. El problema que nos comentan es que en los últimos días se han registrado varias balaceras en varios puntos de las colonias que tenemos aquí y ellos señalan que la policía ha sido rebasada. Hay miedo para poder salir a las calles. Veamos parte de lo que nos comentaron. La seguridad está terrible. Sí, la delincuencia se ha desatado día tras día, con muertes. Bastantes balaceras se escuchan. Unas dos veces por semana sí se escuchan. Hubo, creo, tres asesinatos. Ajá. Bueno, pues nosotros nos sentimos muy inseguros, porque no hacen nada los policías. Cristal, pues la población, como te comento, no llegó. Muchos tienen miedo, algunos sí alcanzaron a llegar. Están solicitando que venga la Guardia Nacional porque ya no confían en la policía municipal. Ellos señalaban en las redes sociales que de no haber una respuesta, incluso empezarán a bloquear vialidades. Es el reporte que tenemos. Gracias, Ángeles. Y pues ojalá, ¿no? Que de llegar la Guardia Nacional haya resultados en Veracruz. Vamos a Veracruz, porque ahí dictaron dos años de prisión preventiva al fotógrafo Carlos Armando N., quien fue detenido por el asesinato de Víctor Muro, un ingeniero en iluminación cinematográfica. Aquí también le conté este caso. Ambos eran socios. Aún no se revela el motivo del crimen. Víctor trabajó en producciones como Roma, cinta ganadora de un Oscar. Y precisamente ayer el director de esta película dedicó unas palabras por este hecho en redes sociales. Alfonso Cuarón afirmó que recibió con tristeza y consternación la noticia de este crimen. También envió sus más profundas condolencias a la familia de Víctor. Y ahora vámonos contigo, mi querido Oscar Madrazo. Sean Combs ya tuvo su primer encuentro con el juez, que llevará su caso. Cuéntanos. Así es, bonito viernes para todos. Y bueno, no le fue nada bien pasar a Navidad en prisión. Como se lo merece, chequen esta nota. 5 de mayo de 2025. Es la fecha en que dará inicio el juicio contra Sean Didi Combs, acusado de dirigir durante años una violenta red de tráfico sexual y extorsión. Tras la audiencia de este jueves, la Fiscalía informó que los alegatos podrían durar al menos tres semanas. El juez del caso ordenó que mientras tanto permanezca en prisión. Serían siete largos meses para Didi tras las rejas. Paralelamente al proceso penal, el rapero de 54 años enfrenta una demanda civil por agresión sexual interpuesta por más de 120 víctimas, de las cuales 25 eran menores al momento de los hechos. Aunque él se declaró no culpable, Didi Combs es descrito por sus presuntas víctimas como un violento depredador sexual que utilizaba el alcohol y las drogas para obtener su sumisión. Sus abogados, por su parte, presentaron una moción en la que acusan al gobierno de Estados Unidos de filtrar a la prensa el video de Combs golpeando a su exnovia y otros que podrían usarse como pruebas en su contra. Un verdadero monstruo, más de 120 víctimas y menores. Bueno, increíble. Veremos qué sucede con todo esto, pero yo más adelante regreso porque Ariana Grande hace un anuncio que estoy seguro que los dejará hechizados. Ya verán de qué se trata. Muy bien, te esperamos por acá, mi querido Oscar. Y Michoacán se viste de verde. ¿Qué está pasando allá? Le cuento que con 27 votos a favor, seis en contra y tres abstenciones, la cuna del aguacate se convirtió en el quinceavo. Ya ha estado en despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de embarazo. La aprobación ocurrió entre manifestaciones como suele suceder en estos casos de mujeres feministas, de activistas pro vida y posicionamientos a favor y en contra. Cheque. Que no se puede criminalizar a las mujeres cuando toman la decisión de abortar. Quémenlas, pues aquí estamos esas brujas que no pudimos ser quemadas, exigiendo libertad. ¡Ay, qué, 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 qué. Lo que deberíamos de estar pensando es cómo hacemos viable las dos vidas. Lo que van a votar, ellos van a votar que a los indefensos los puedan, los puedan ayuntar. Vamos a acompáñeme a ver este mapa del aborto de México en México. Son 15 estados ya los que lo han despenalizado. Los últimos han sido Jalisco el viernes pasado y, como ya le decíamos, Michoacán ayer. Ahí lo tienen en pantalla. Los estados que ven amarillo son aquellos donde las cortes o los tribunales han fallado a favor, pero los congresos siguen sin hacerlo una realidad. Vamos a estar al pendiente. Y aquí en la Ciudad de México, mientras tanto, lo que buscan es despenalizarlo totalmente. La diputada de Morena, Yuriria Ayala, presentó una propuesta que busca no criminalizar a las mujeres que interrumpan su embarazo después de los tres meses por un aborto espontáneo, embarazo de alto riesgo o porque fueron víctimas de violación. La reforma tiene el apoyo de Morena, del PT, Partido Verde, Movimiento Ciudadano y el PRI. Para ser aprobada necesitan 34 votos. Y Morena, con aliados, con sus satélites, ya tienen 46. Y es que actualmente el aborto en la capital está despenalizado, acuérdese, antes de las 12 semanas de gestación solamente, pero después de este periodo se castiga, con tres a seis meses de cárcel y con uno o hasta tres años de prisión, a quien le practique el procedimiento a una mujer. Vamos a darnos la tarea de investigar quiénes son estas personas, hablar con los papás de estos niños y animarlos a que denuncien, ¿no? Animarlos a que denuncien a esta persona. Más adelante le tengo más de esta conversación. ¿Sabemos el paradero de la persona señalada de Eliseo N? Esto se lo presentaré en unos minutos. Mientras tanto, vamos a lo siguiente. Banco Multiva presenta... Vamos ahora, Morelos. Chequen nada más esta imagen. Es el momento en el que una vivienda colapsa a orillas del río Cuautla. En cosa de segundos, ¿eh? Ocurrió hace tres días y de madrugada, pasando las dos de la mañana. Cheque, qué imagen. Pero, ¿por qué ocurrió esto? ¿Qué pasó con los habitantes de esta casa? ¿Están bien? Pedro Tonantzin, tú estás por allá. Cuéntanos más. Buenas tardes. ¿Qué tal, Cristal? Muy buenas tardes. Nos encontramos en el domicilio marcado con el número 12 de la calle 3 de Mayo, en la colonia Santa Cruz. Esto, en la ribera del río Cuautla. Como puedes ver, el río tuvo una creciente muy importante el pasado martes y prácticamente arrasó con esta vivienda que se encuentra en la ribera del río Cuautla. Hasta el momento, las autoridades del municipio no han llegado a ayudar a esta mujer que vive sola y que, lamentablemente, su casa quedó completamente destruida. Doña Rosa, ¿cómo se encuentra? Muy mal. Oye, ¿y qué le pediría en este momento a las autoridades? Que me ayudara a componer mi casita. Pues, como ves, Cristal, es una situación bastante crítica la que se está viviendo aquí en Cuautla, después de que, bueno, pues las lluvias han sido extraordinarias. Hubo una creciente que rebasó los niveles de otros años y que, lamentablemente, está afectando no solamente a esta vivienda. Otras tres más. Hasta aquí mi reporte, Cristal. Gracias, Pedro. Seguiremos, seguiremos en el tema. Ya son las 2.30 de la tarde y de esto también debe enterarse. Premio Nobel de la Paz para la organización japonesa Nihon Hidankyo por su lucha contra las armas nucleares. Está formada por sobrevivientes de las bombas atómicas lanzadas en 1945. Investiga Pemex la fuga en la refinería Deer Park de Texas, que dejó dos muertos este jueves. El director general de Pemex afirmó que las víctimas son estadounidenses. En Tabasco, sectores vulnerables reportan que el exgobernador Carlos Merino heredó un sistema ministerial estancado y afirman que la situación con Javier May pinta igual o peor. Y la Feria Internacional del Libro del Estado de México celebró su primera década de vida. El evento ha servido como un espacio para que escritores y editoriales independientes expongan su trabajo. Vámonos ahora con mi querida Adriana Treviño. Nos tienes un espectáculo celeste, ¿verdad? Así es, Cristal, amigos de imagen. Yo les platico que la noche de este jueves se reportaron auroras en distintas partes del mundo mientras una gran tormenta geomagnética envuelve la Tierra. Incluso fueron visibles en algunos estados del país como Nuevo León, Chihuahua y Sonora. Se espera que el fenómeno se repita esta noche. Serán más visibles, lejos de las luces de las ciudades, en los cielos lo más oscuros posibles. Vean nada más que espectáculo. Y ahora les platico que Milton se convirtió en uno de los huracanes del Atlántico que más rápido se han intensificado, pasando de depresión tropical a huracán categoría 5 en poco más de 48 horas. A su paso por Estados Unidos dejó al menos 16 muertos y daños superiores a los 50 mil millones de dólares. Vea esta animación que muestra a Milton mientras se intensificaba, con las lluvias más intensas en color rojo concentradas cerca del centro. Su rápido fortalecimiento se debió a la inusualmente cálida temperatura del agua en el Golfo de México, que es el combustible de este tipo de sistemas. Para irnos a Yucatán, porque continúa la búsqueda de los pescadores desaparecidos tras el paso del huracán Milton. Flor Castillo, nos tienes más información. Me enlazo contigo. ¿Qué tal, Cristal? Buenas tardes. Saludos desde el puerto de Altura, aquí en Progreso, donde te comento que continúa la búsqueda de esta embarcación que aún no se tiene reporte, que es el Alcón 1. Esto después de que lamentablemente el día de ayer el Pelluzca se encontrara volteado con un tripulante a bordo. En el caso del Alcón 1, los familiares piden que ojalá pronto aparezcan los tripulantes. Escuchemos. Y sí pedimos que nos apoyen en esa parte, que nos apoyen y tengan un poquito más de preocupancia. Son seres humanos, ¿va? Y pues no sabemos, al igual lo que pasó con este muchacho, qué pasó ayer, que fue una indigencia de ellos. Y tras el paso del huracán Milton, esto es lo que está ocurriendo aquí en Yucatán. Así que vamos a esperar, qué dicen las autoridades, la marina, acerca de esta embarcación Alcón 1, que todavía continúa, pues a la deriva, se desconoce dónde se encuentran, así como sus tripulantes. Así que estaremos muy pendientes del caso de los pescadores extraviados aquí en Yucatán. Y hoy regreso contigo. Buenas tardes. Gracias, Flor. Seguiremos al pendiente, claro, desde aquí. Y aquí platicamos también del bachetón. ¿Se acuerda que puso a bailar a todos aquí con la cancioncita que le hicieron el tema? Pues se va a llevar a todo el país, déjeme le cuento. Muchas carreteras federales están en pésimo estado. Usted lo sabe, lo sabemos. Como esta en Jalisco, vea nada más, es la que va de Ojuelos a Aguascalientes. Apenas el domingo, seis personas murieron ahí en un choque, porque uno de los conductores invadió el carril contrario para evitar un bache. Pobladores de la zona se organizaron para tapar estos hoyos, utilizando su propio material y arriesgando su vida. Escuche a uno de los automovilistas. Son fatales porque, pues bueno, el domingo hubo un accidente a consecuencia de eso. Y no, pues cada rato aquí ponchados, llantas tronadas, rines, de todo. En la noche está muy peligroso, en la noche no se ven los baches. ¡Pamba muerto! Brenda Salas, ¿estás por probarlo? Nos enlazamos contigo. Cuéntanos, buena tarde. ¿Qué tal, Cristal? Muy buenas tardes. Así es, estamos en Antojitos Muy Vargas, donde nos prepararon esta delicia. Quiero que vean este pamba muerto, que justamente, como decías, es la combinación de un antojito mexicano con el tradicional pan de muerto, muy ad hoc, para probar en estas fiestas, bueno, perdón, en estas fechas, ya previas a Día de Muertos. Estoy aquí con Eber, pláticame, Eber, ¿qué ingredientes tiene el pamba muerto? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues aquí en Antojitos Muy Vargas tenemos dos formas de preparar el pamba muerto. Una es de papa con longaniza, que es el clásico, y tenemos también de suadero. Ambos los preparamos con lechuga, crema y queso, para darle un buen condimento. Y el pan está elaborado con especias, lo cual le da un saborcito muy especial. Muy bien, pues yo lo voy a probar para antojarles allá en casita. Ahora, aprovecho, aquí lo va, híjole, este es de suadero, entonces, ahí voy. ¡Ay, qué rico! ¡Qué envidia te tenemos en este momento, eh! Estamos aquí en el foro todos alivando, Bren. ¿Qué tal? Está muy bueno. Obviamente tiene el saborcito al suadero, y el adobo muy particular de los pambazos. Te voy a decir algo. Así es, de hecho, el adobo que preparamos aquí para los pambazos es una receta especial de la casa, preparada con ingredientes 100% naturales, para que todos puedan comer a gusto, rico. Para el día siguiente. Ahí está, pues la invitación, Cris, ¿querías decir algo? Sí, es que aquí en el foro están todos como entre que se les antoja, y dicen, pero es pan dulce con suadero. Ahí como que se... No, no, no. Está la confusión. Es que no ponen atención, no es pan dulce, dijeron. Es pan con algunas especies. Por favor, aclaren. Nada de dulce. Sí, claro, no, para nada es un pan dulce, no vayan a irse con esa idea. Yo sé que hay mucha gente en redes sociales que está con la idea de que es un pan dulce, pero no, es un pan que nosotros mandamos a hornear con especias, una receta secreta. Y bueno, pues aquí es el auténtico, el original y el único pambamuerto de Antojitos Muy Vargas. Bueno, si ustedes quieren venir a probarlo, estamos ubicados sobre calle 5 de Febrero, esquina con viaducto Miguel Alemán. Aquí los esperamos con este pambamuerto. Opción de fin de semana. Gracias, Brenda. Sigue disfrutando. No te molestamos más. Y bueno, ya le adelantaba hace unos momentos. Hoy platiqué con el abogado de la pequeña Kim, él es Cuauhtémoc Castilla. Ya lo hemos entrevistado en este espacio. ¿Qué me respondió cuando le pregunté si hay otros posibles casos relacionados con Eliseo N., el presunto agresor? Aquí tiene la respuesta. Efectivamente, se tiene conocimiento de otro hecho de la misma naturaleza ocurrido en el año 2016, aquí en Mexicali, en otro kinder llamado kinder Melchor Ocampo. En este caso, Cristal, te comento, nos preguntamos e interrogamos qué pasó con la Procuraduría de la Defensa del Menor en el 2016, qué pasó con el sistema estatal educativo en Baja California en el 2016, porque se debió haber seguido una investigación de forma oficiosa. De esa manera, tal vez se pudo haber evitado este otro abuso sexual o no sabemos cuántos más. Por supuesto. Como yo te comentaba en otra ocasión, el perfil de este tipo de agresores sexuales es un perfil de un delincuente habitual, no ocasional. ¿Qué significa eso? Que constantemente están cometiendo delitos. Son delincuentes hedonistas que buscan satisfacer un deseo sexual, igual oportunistas, ¿no? Buscan el momento, la oportunidad, la ocasión para ejecutar hechos delictivos. Entonces, nosotros estamos seguros, estamos seguros, Cristal, que existen más víctimas al respecto. ¿Por qué están seguros de esto, licenciado? Porque simplemente de la propia declaración de la víctima del 2016, él manifiesta que cuando ocurre el hecho, había tres niños más presentes en el lugar del hecho, donde es victimizado por el presunto responsable. Dentro del trabajo que vamos a hacer en conjunto con el licenciado Verdugo, vamos a darnos la tarea de investigar quiénes son estas personas, hablar con los papás de estos niños y animarlos a que denuncien, ¿no? Animarlos a que denuncien a esta persona, porque no es posible, no es posible, Cristal, que siga trabajando en el sistema educativo en Baja California. Algo debe cambiar en ese sentido, ¿no, licenciado? Porque siempre lo hacen así y nada más cambian a los profesores de plantel. Por supuesto, es una constante que vemos nosotros en este tipo de delitos que cometen un hecho de esta naturaleza y nada más lo cambian de ascripción y de puesto. Igual que en el caso de Kim, ¿el niño es quien identifica a este hombre como su agresor, no la mamá, no los papás? Por supuesto, el niño, al igual que Kim, identifica plenamente a su agresor, determina qué fue lo que les hizo y cómo se los hizo. ¿Saben dónde está en este momento el presunto agresor? Buena pregunta. El día de antier, platicando con otro compañero periodista tuyo, nos comentaba él que había tenido contacto telefónico con esta persona y que decía estar aquí en la ciudad de Mexicali trabajando como técnico musical en un evento que se lleva aquí en esta ciudad que se llama Las Fiestas del Sol. Gracias, licenciado, por tomar la comunicación y seguimos en contacto y al pendiente de ambas, ambos casos. Para servirte, Cristal. Buena tarde. Buscamos a las autoridades de educación en Baja California y nos comentaron que la persona responsable de hablar de este caso en particular es la licenciada Brenda Covarrubias, es encargada del área de comunicación social y relaciones públicas, pero que no estaba en ese momento, pidieron los datos de nuestro equipo bajo promesa de regresarnos la llamada. ¿Qué pasará? ¿Será? Seguimos esperando porque hay muchas preguntas respecto a esto, que no solo se trata de la pequeña Kim, también de las otras posibles víctimas de este profesor. ¿Por qué tras la denuncia de 2016 solamente resolvieron así cambiarlo de un plantel a otro? Autoridades en Baja California, aquí dejamos el espacio abierto y vamos a insistir en esta comunicación. Yo les tengo otra invitación. No se pierdan este sábado el minuto que cambió mi destino sin censura. Nuestro querido Ciro Gómez Leiva platicó de todo con Gustavo Adolfo Infante, su atentado, la conclusión de su etapa en el noticiero de la noche, aquí en Imagen Televisión y bueno, sus nuevos retos y por supuesto, su larga trayectoria. La cita es mañana en punto de las 8 de la noche, aquí en Imagen Televisión y tengo un pequeño adelantito, chequen esto. No pensaba que fuéramos a terminar el sexenio, no exentos de problemas, de dudas, de temores, de presiones, de amenazas y dije esa expresión de a un amigo no se le dispara la cabeza y no estoy muy seguro de que tenga los años suficientes de vida para llegar a saber quién ordenó y por qué matarlo. Feliz fin de semana y buen provecho, hasta el lunes.